Bienvenidos a esta mesa redonda virtual de Casa Árabe, ya con el otoño de este inimitable año 2020 por las razones que todos conocemos. Hoy toca hablar de Túnez, este pequeño país que sigue suscitando admiración en algunos sectores por su capacidad de llevar a cabo una transición política en un contexto de profunda inestabilidad regional y mundial, también por ser pionero en temas como derechos de la mujer, por ejemplo con la primera alcaldesa de Túnez, Suad Abderrahim, pero también desde 2011 y el inicio de su proceso democrático, lo cierto es que la vida política tunecina no ha sido plácida ni tampoco ha sido tranquila. Si bien es cierto que ha sabido evitar descalabros y construir consensos para evitar el caos de otras llamadas primaveras árabes, eso no conlleva una textura aterciopelada. Este pequeño país norafricano ha pasado por un gobierno de coalición encabezado por un primer ministro del partido islamista, Nahda, hasta el año 2014, momento en el que concluyó el proceso constituyente, y por diferentes gobiernos de corte laico, algunos con un importante componente tecnócrata, bajo la presidencia de Bajri Kaed Assebsi, quien falleció a los 92 años el año pasado. Los tunecinos no han visto que sus condiciones hayan mejorado, en particular en lo económico y social, y ahora tanto laicos como islamistas se enfrentan a una nueva y compleja etapa democrática. Hay una desconexión entre gran parte de la población y las élites políticas, y todo ello ha resultado en sentimientos de desafección hacia esa transición política que alaban tanto en París, en Washington, o en Berlín, o en Madrid. Tras las elecciones presidenciales y legislativas de 2019 se hizo patente la atomización del escenario político y la proliferación de opciones y de candidatos. Ahora, con la llegada de la de la pandemia del coronavirus, de la COVID-19, los estragos de la emergencia sanitaria posibilitan que esas fracturas dentro de la sociedad tunecina se acentúen. Aunque, como decíamos, Túnez es mencionado siempre como ejemplo de que la transformación sociopolítica es posible en el mundo árabe, lo cierto es que el desgaste tras nueve años de cohabitación de fuerzas políticas es evidente, y como en otros países de la región, muchos echan de menos los años del derrocado presidente Ben Ali, e incluso del primer presidente del país, Habib Burguiba. Tiempos de añoranzas que, desde luego, son inevitables cuando piensa uno en la inestabilidad actual. Para hablar de esto y de qué escenarios se entreven para Túnez, CASA Árabe, ha reunido a dos expertos sobre este país. Miguel Hernando de la Ramendi es profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor en el doctorado de estudios internacionales mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue fundador y director de la Escuela de Traductores de Toledo. Sus líneas de investigación se basan en sistemas políticos, así como en las relaciones exteriores entre España y los países tanto del Magreb como de Oriente Próximo y el pluralismo religioso en España. Sus publicaciones se fundamentan en la política exterior de los países del Magreb y sus relaciones con España. Amigo de CASA Árabe, bienvenido Miguel. Muchas gracias. Y nos acompaña también Sergio Altuna Galán, es investigador asociado del Real Instituto Elcano en el programa sobre radicalización violenta y terrorismo global. por la Universidad de Valladolid, posee un máster en lengua, perdón si me ha pasado algo, es licenciado en traducción e interpretación, perdón, por la Universidad de Valladolid y posee un máster en lengua, literatura e historia árabe por la Universidad de Tunis Almanar, además de un máster en estudios de terrorismo por la Universidad Internacional de La Rioja. Sus líneas de investigación se orientan hacia actores violentos no estatales en el Magreb y el Sahel, el análisis del discurso y la retórica salafista y yihadista. Sergio, gracias también por unirte en esta mesa redonda virtual. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Primero, antes de hablar del momento actual, en este otoño del año 2020, quisiera que buscáramos uno o dos adjetivos para describir esta transición desde la llamada primavera árabe del 2011 y que nos destaquen por qué resulta especial el caso de Túnez. Miguel, si quieres empezar tú. Muchas gracias, Karim. Yo creo que sí, que el caso de Túnez es especial, por contraste a lo que ha ocurrido en otros países de la región, que también tuvieron que hacer frente a esa oleada de protestas antiautoritarias el año 2011. Y Túnez, de todos esos países que provocó la caída de los presidentes de Túnez, como decíamos, de Egipto, de Yemen e incluso del líder libio, Túnez es el único caso en el que ese proceso revolucionario ha dado lugar a una transición, a un proceso de transición que, como todas las transiciones políticas, es accidentada, y eso es uno de los calificativos, pero también esperanzadora. ¿Y por qué considero que el caso de Túnez es singular? Creo que hay algunos factores que apuntan a que podamos considerarlo así. En primer lugar, porque la transición tunecina ha alcanzado importantes logros institucionales, ¿no? Se ha elaborado una constitución consensuada en el año 2014, se han celebrado de forma periódica elecciones libres, de carácter legislativo, presidencial y también municipales, y en estos procesos electorales incluso se han adoptado algunas medidas realmente interesantes e importantes, medidas de discriminación positiva hacia los jóvenes y hacia las mujeres que ya querrían algunas democracias de otros lugares del mundo. También ha funcionado el sistema de alternancia en el poder, ¿eh? Un partido que ganó las primeras elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, fue sustituido en el año 2014 por otro, ha habido, por lo tanto, un proceso de alternancia. Las crisis políticas, como decía, el proceso de transición política, como todos los procesos de transición, son accidentados, tienen altos y bajos, pero han sido superadas a través del diálogo y en muchos casos también del consenso. Hay otro elemento que me parece especialmente importante a la hora de reflexionar sobre la experiencia tunecina durante la pasada década, es el papel o el reforzamiento que se ha producido de la sociedad civil tunecina. No se podría explicar lo que ocurre en Túnez sin mirar y sin tomar en consideración a una sociedad civil que es dinámica, que se ha adaptado y que ha jugado un importante papel desde los primeros momentos de la revolución en el año 2011 como contrapeso político frente a los intentos del antiguo régimen de mantener el sistema, como también como instancia impulsora de consensos y de acuerdos en los momentos de polarización en los que la transición política estuvo a punto de descarrilar por cuestiones vinculadas a la polarización identitaria y religiosa. Ese hecho fue el que, por ejemplo, justificó que el año 2015 cuatro instancias de la sociedad civil, el sindicato UGTT, la Liga Tunecina de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados y la Patronal, pues recibieran de forma conjunta el premio Nobel por su contribución a la construcción de una democracia pluralista en Túnez. Pero quizás, si tuviéramos que decir o justificar por qué consideramos el caso de Túnez singular, no solamente es por los logros que el proceso de transición, pese a las dificultades, ha alcanzado, sobre todo, como luego veremos en el ámbito institucional, sino por contraste con lo ocurrido en otros países. En el caso de Túnez, las dificultades económicas, sociales, que en gran parte estuvieron también en el origen de la revolución, no han sido resueltas, siguen pendientes y volveremos yo creo que a lo largo de este diálogo a referirnos a ello, pero no han provocado que el proceso de transición se haya interrumpido. Tampoco ha habido proceso de restauración autoritaria, como se produjo en el caso de Túnez, ni tampoco el país se ha habido contagiado por el clima de inestabilidad regional que, por ejemplo, tiene lugar en otros países de la región, como Siria o Yemen, pero mucho más cercano en el caso de Libia. Muy bien. Accidentada y esperanzadora los dos adjetivos que ha elegido Miguel Hernando de la Ramendia, a quien le agradezco que nos haya recordado ese interesante y inusual premio Nobel del año 2015, que fue otorgado al cuarteto para el diálogo nacional. Para ti, Sergio Altuna, ¿cómo definirías esta transición? Creo que la ha definido perfectamente el profesor Hernando de la Ramendia, con quien comparto totalmente todos los argumentos. Añadir, simplemente, pues por, de alguna manera, enriquecer todo lo ya dicho, que me parece fundamental la integración en el arco parlamentario y en el juego político del islamismo, representado en este caso por un partido que nació con una tendencia muy cercana al ideario de los hermanos musulmanes, que Rashid el-Ghanoushi había interiorizado a través de sus viajes por Oriente Medio y eso me parece fundamental, me parece un reto pendiente en la agenda de todos aquellos países que en la región intenten avanzar en pos de unos niveles de exigencia democrática mayores y me parece algo diferenciador respecto del resto de revoluciones que tuvieron lugar o con datos de revoluciones que comenzaron en 2011. Eso sí, coincido en que los retos que siguen presentes encima de la mesa estaban ya allí antes de la revolución. Me parece que algunos de ellos quizá podían haber sido atajados en el contexto de una mayor legitimidad revolucionaria en los primeros estadios de la transición tunecina, pero creo que la desigualdad tanto social como económica sigue estando ahí y será sin duda en el futuro tanto medio como largo una fuente de inestabilidad y de problemas para todo el país. Recordar también que uno de los retos pendientes que quizá ahora hayamos perdido un poco de vista, sea el de la seguridad, no debemos olvidar que si bien Túnez atesora logros que deben ser ponderados en su justa medida, también es considerado en números totales como el mayor exportador de combatientes radicalizados, islamistas radicales, a zonas de conflicto. En ese sentido decir que Libia vive en una guerra civil, en fin, que no termina de inclinarse, cuya balanza no termina de inclinarse hacia ningún lado y que Mali acaba de sufrir un golpe de estado teniendo todavía en la memoria fresco pues todo el contexto que se generó con la toma y la ocupación del norte del país y el conato de implantación de un emirato islamista años atrás. Retos, como bien dices, Sergio, muy importantes y que representan un auténtico quebradero de cabeza, el tema de la seguridad y sobre todo el de los jóvenes militantes que, como bien dices, son uno de los productos de exportación de Túnez. Sin duda habrá ocasión de profundizar sobre esto más adelante. Yo he hecho una introducción donde muy esquemáticamente mencioné algunas de las causas de la crisis política en la que está inmerso el país. El más reciente episodio, a mediados de julio, ha sido la dimisión del primer ministro, Elias Fafag, tras una moción de censura en su contra y tan solo con seis meses en el puesto. Pero, a ver, esa brevedad de los gobiernos que se contrapone totalmente al periodo anterior, tanto de Ben Ali como de Burliva, donde todo duraba muchísimo más, ¿a qué se debe esa brevedad en los gobiernos? Sergio, ¿tú a qué lo atribuyes? Bueno, creo que la paciencia de la ciudadanía, por un lado, tiene un límite y ven que no se están ofreciendo, por un lado, ni respuestas a aquellos problemas que fueron chispa de la revolución, por una parte, que sobrevienen otros problemas que se atribuyen a la inoperancia política, por otro lado, y también no debemos obviar que el multipartidismo tiene muchos aspectos positivos, pero, evidentemente, en una democracia joven, la construcción de consensos, los acuerdos, las decisiones que deben ser tomadas a diferentes bandas, en fin, el arco político actualmente está enormemente fragmentado, no hacen sino dificultar la toma de decisiones, pues, minan la legitimidad de éstas, puesto que, en fin, siempre están bajo una lupa constante y, en fin, constituyen parte del éxito, pero también, pues, en fin, parte de la dificultad de que nos consiga avanzar y que nos consigan, digamos, cambios reales, que nos pueda ofrecer respuestas reales desde los diferentes ejecutivos. Y hablando del Ejecutivo, Miguel, ¿cómo es percibida la distancia entre el gobierno y el presidente actual? Qaiz Saeed, sucesor de ASEPSI, de quien se dice, sigue un utopismo antisistema. Cuéntanos un poco sobre este presidente y cómo se relaciona con el gobierno actual. La elección del actual presidente, el año 2019, fue una sorpresa para muchos observadores, pero refleja, pues, un profundo malestar al que hacía referencia Sergio, muy presente en amplios sectores de la sociedad tunecina, pero que muchas veces no había sido suficientemente identificada. El actual presidente es un caso singular en la medida en que es un profesor de derecho constitucional que tuvo una cierta presencia en los medios de comunicación durante el proceso de discusión de la Constitución, pero que no tiene una formación política detrás que le sostenga. De alguna forma podríamos decir que es un outsider dentro del sistema político, que concurrió además a las elecciones cuestionando algunos de los fundamentos sobre los que se había sustentado esa transición pactada a la que me refería anteriormente. En la medida en que consideraba que había que retomar los valores de la revolución, exigiendo la corrección de las desigualdades, avanzando en la construcción de un sistema de mayor justicia social y cuestionando la pervivencia de las élites penalistas del pasado, que de alguna forma eran responsables de la situación en el país. Y en su programa político lo que trató de poner en marcha fue un proyecto rupturista, precisamente con ese modelo de transición pactada entre los islamistas de Najda, a los que se refería Sergio, y las élites vinculadas al benalismo y al burguivismo, que con la aprobación de la Constitución del año 2014, pues establecieron un mecanismo de un acuerdo, un pacto, por el que las élites seculares y modernistas normalizaban o aceptaban la presencia en el campo político de Najda, y Najda aceptaba que esas élites del pasado, políticas y económicas, que en los primeros momentos de la revolución tuvieron, fueron cuestionadas, o fue cuestionada la posibilidad de que pudieran participar en el nuevo tiempo político, pues siguieran en marcha. Kai Saeed lo que hace precisamente es cuestionar ese modelo de pacto, reivindica los valores fundacionales de la revolución, y de alguna forma es un presidente que es elegido para intentar transformar el sistema, pero con algunas limitaciones. Ese utopismo antisistema al que tú has hecho referencia tiene algunos límites. Primero, él como profesor de Derecho Constitucional es muy respetuoso con la Constitución, y la Constitución establece unas competencias muy reducidas al presidente de la República, que se limitan a los temas de relaciones exteriores y a los temas de seguridad nacional. El hecho de haber sido elegido sin un partido político detrás, pues le priva de una base parlamentaria con la que llevar a cabo su proyecto de reforma, su proyecto de crear un sistema de democracia directa, que en alguna medida a mí me recuerda siempre al modelo de Gaddafi, o que Gaddafi intentó aplicar en Libia y que está recogido sus fundamentos en su libro verde. Pero lo que es sorprendente es que este personaje, este outsider, sin una fuerza política que le respaldase sin hacer apenas campaña electoral, etc., en la segunda vuelta de las elecciones obtuviera el 82% de los votos. Luego, esos límites para llevar a cabo ese proyecto que él presenta como una continuación de los ideales de la revolución, sin embargo, cuenta con una importante legitimidad popular, una legitimidad. Las últimas encuestas que veía ayer muestran cómo la intención de votos, si hubiera elecciones presidenciales hoy, es muy favorable al presidente Kayser, con el 62% de los votos, en claro contraste con otras figuras políticas. ¿Cómo llegó este outsider a la presidenta de la República? Pues canalizando todo ese descontento, fundamentalmente de los jóvenes, con el apoyo de determinadas plataformas que utilizaron las redes sociales, que muchas veces no fueron suficientemente visibles para muchos analistas, pero que, sin embargo, lo que denota claramente es que hay un profundo malestar por un amplio sector de la ciudadanía frente a una transición que ha primado los aspectos institucionales de cambio político, incluso de reparto y de cuota de poder con las transformaciones políticas y sociales en el país, económicas y sociales en el país. Vamos a regresar sobre este tema de los independientes un poco más adelante. Y ya que has entrado en temas como institucionales y de reparto político, creo que, bueno, antes aclarar que la imagen anterior que veíamos era justamente del fallecido presidente Ezebsi, parecía que se estaba casi despidiendo, para que no piensen que es el que es país sal. Entonces, mi pregunta es, en el plano político, esta constitución de 2014 y el consenso alcanzado en su momento parece que se ha de alguna forma erosionado en lo que respecta al carácter semiparlamentario del sistema político. Y eso podría llevar al presidente, del que hablabas acá, Zahid, a intentar avanzar en un proyecto de sustituir el sistema de democracia representativa por otro de democracia directa. O bien, un escenario distinto, todo lo contrario, cambiar la clave hacia refundar el presidencialismo, algo que está promoviendo mucho la figura y el partido de Abir Musi, en directa oposición con los islamistas de Ennahda. Sergio, ¿tú cómo ves esta disyuntiva? Bueno, para no perder el hilo, sí que me gustaría apuntar un par de datos respecto de la cuestión anterior que me parecía muy interesante y de la figura de Zahid, que ciertamente era un desconocido en su propio país, o relativamente desconocido, y es un desconocido en nuestra región, en el Mediterráneo Norte o en Europa. Incidía muy bien Miguel en que sus atribuciones, sus competencias son limitadas. Sin embargo, yo no lo describiría como antisistema cuando el actual presidente de la República tunecina basó gran parte de su discurso, construyó una retórica muy sólida en la aplicación de la ley, de manera igual para todos, que es algo que, en fin, tiene o ancla de alguna manera sus raíces en lo más profundo de la revolución, en las desigualdades, que usted va a vivir en una región del país y se le van a conceder unos u otros derechos, se les va a trazar de esta u esta otra manera, dependiendo de quién sea usted, dónde trabaje, de dónde provenga. Sin embargo, sí que creo que es un populista, puesto que, consciente quizá de que la madurez del votante tunecino quizá no es, o está todavía en crecimiento, sí que enárboló banderas que tocan muy profundamente dentro de la comunidad tunecina en particular, pero también que emanan directamente del imaginario popular árabo-musulmina, como son la cuestión palestina, donde él realmente no puede, menos siendo el presidente de un país con una importancia relativa, incluso la Liga Árabe, no tiene las manos atadas y es la no normalización de Israel continuamente enarbolar la cuestión palestina para ganar adeptos, pues es algo que tiene, en fin, muy buenos ecos dentro de prácticamente algo que alcanzaría a toda la población, que sería una idea compartida por una gran mayoría de los tunecinos. Y otro punto que nos vuelve a llevar a las desigualdades y al regionalismo tan marcado en Túnez, que sería este acercarse al pueblo, el ofrecerle la creación de unos comités que en realidad no sabemos muy bien si se van a crear y qué impacto van a tener que él en audiencia debería escuchar y a través de los cuales se le transmitirían las preguntas de los jóvenes, de los desempleados de aquellas zonas más desfavorecidas y que gozarían o que dispondrían a partir de ahora de un canal directo para hablar con la presidencia. Sin embargo, él no podría ir más allá que simplemente aconsejar al gobierno no sobre lo que se le está transmitiendo. Creo que esas fueron medidas que tuvieron realmente un impacto muy profundo, además de su conocimiento de los medios de comunicación y de cómo se informan actualmente los ciudadanos. Respondiendo, y disculpa esta larga digresión, Karim, a tu pregunta, yo creo que el debate sobre un sistema más o menos presidencialista aparece de alguna manera cada vez que existe una crisis política o un bloqueo. Creo, sin embargo, que la naturaleza del sistema actual, del sistema político actual, no está en tela de juicio actualmente. Es cierto que se critica, es cierto que existen grupos sociales de alguna manera revivalistas que siempre piensan que el pasado fue mejor como los hay en otras democracias mucho más avanzadas, pero que no tienen, al menos de momento, más recorrido. Es cierto que la figura de Javier Mussi y su partido claman por la vuelta del retorno de un desturianismo, sería esta corriente propia tunecina, creada por Burkiba, pues de inspiración norteafricana, pero también francesa, pero solo de aquellos aspectos más positivos. Yo no creo que eso ahora mismo resolviese ninguno de los problemas que están encima de la mesa. Es cierto que el presidente actual es el único representante político elegido, de alguna manera, pues por sufragio directo, pero no creo, y menos ahora que quizá la seguridad, pese a que ha habido un par de atentados terroristas a lo largo de 2020, pese a que, teniendo en cuenta que los niveles de seguridad han mejorado, creo que irá desapareciendo poco a poco esa idea, que ya de por sí creo que no tiene reflejo, sino en una minoría de la población. Miguel, este debate sobre la naturaleza del sistema, si tendría que ser más presidencialista o quedarse como está, ¿es algo que realmente permee el debate en Túnez? ¿Es un debate estéril? ¿Cómo lo ves tú? Es un debate que estuvo presente desde los primeros momentos en que comenzó a redactarse la nueva Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo una composición muy interesante en comparación con los parlamentos posteriores, pues sirvió de foro de debate para abordar esta cuestión. Y lo que es claro es que el partido ganador de las elecciones del año 2011 a la Asamblea Constituyente, Ennahda, veía en el establecimiento de un régimen parlamentario una garantía que podría dificultar volver al autoritarismo anterior, o que dificultaría eventualmente los procesos de restauración autoritaria. Mientras que los sectores más vinculados quizás al burguivismo y al benalismo, y que a partir del año 2012-2013 estuvieron articulados a través de un partido que se llamó Nidatunis, y que estuvo presidido, como comentaba Escarín, por Béjica y Desepsi, y con un antiguo ministro de Burguiva, que luego sería presidente de la República, pues era más partidario de continuar con la tradición previa y reforzar el peso de la presidencia de la República, como ocurre en otros países con los que Túnez ha tenido una estrecha relación histórica, como es el caso de Francia. El establecimiento de un régimen como el actual, que no es un régimen presidencialista, claramente, pero tampoco es un régimen parlamentario puro, casi podríamos decir que es un régimen híbrido, semiparlamentario, en el que el presidente se reserva algunas competencias, como decíamos antes, en materia de política exterior y en materia de defensa nacional, pero que la mayor parte de las responsabilidades recaen en el gobierno. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que el compromiso alcanzado en el año 2014 en la Constitución hizo que Najda cediera y aceptara ese régimen híbrido que iba en contra de lo que había defendido hasta entonces. No se puede entender esa cesión sin hacer referencia al contexto regional y al golpe de Estado que el general Sisi dio en Egipto y que modificó la percepción y la situación de los movimientos islamistas en la región y que, de alguna manera, yo creo que influyó en esa nueva actitud que Najda adoptó ante esa cuestión. Lo que hemos asistido desde entonces es que, más allá del debate si hay que modificar o no la Constitución, es a unas tensiones recurrentes entre la presidencia de la República, ya sea la que ocupó SEPSI entre el año 2014 y 2019, o la que en la actualidad ocupa el presidente Caesait, al que nos referíamos, y el Parlamento y los diferentes gobiernos. Ha habido un intento por parte de la presidencia de la República de reforzar de facto su control sobre los gobiernos. En el caso del presidente SEPSI dio lugar a tensiones, dio lugar, no vamos a entrar aquí en los detalles, pero tensiones con algunos jefes de gobierno que él mismo había designado y con los que, al final, tuvo unas relaciones que se fueron complicando a lo largo del tiempo. Y nos encontramos con que el presidente Caesait afronta también una posición bastante similar. Si miramos lo que ha ocurrido en las últimas semanas o en los últimos meses, hacía referencia Karim antes a la dimisión del jefe de gobierno, Ilyas Fajfaj, después de seis meses en el cargo, pues su dimisión, vamos a entrar en los detalles, dio lugar al presidente Caesait a la oportunidad de proponer un nuevo candidato para la jefatura del gobierno y eligió a un tecnócrata también sin base política propia para que encabezara un gobierno tecnocrático con el que hacer frente a los retos y a los desafíos del país. La elección de ese presidente y la composición del gobierno hicieron que muchos analistas consideraran que la mano del presidente de la República se encontraba detrás del Ejecutivo. Sin embargo, eso no ha impedido que las relaciones entre ese nuevo jefe de gobierno y el presidente de la República se hayan enfriado y que, finalmente, el propio presidente del gobierno intentara boicotear la ratificación parlamentaria del presidente del gobierno y que éste, paradójicamente, haya conseguido obtener el respaldo del parlamento y, por lo tanto, su investidura con el apoyo de algunos partidos políticos. Un apoyo político frágil que introduce un elemento de inestabilidad adicional en el momento actual y que, de alguna forma, refleja que, más allá de lo que diga la Constitución, ha habido y hay unas tensiones entre las instituciones que también dificultan y afectan al proceso de transición. Me alegra que hayas mencionado, o bueno, que no sé, en este, digamos, debate o disyuntiva de la naturaleza, sobre la naturaleza del sistema político tunecino, que claramente se haya destacado la postura del partido Nahda, que quería un sistema parlamentario, que al final ha cedido, de alguna forma, para este híbrido que es semiparlamentario, y que hoy, cuando hablamos de Abir Musi, que es esta figura, que es una mujer, que algunos la llaman la pasionaria tunecina, y que es muy, justamente, como decía Sergio, revivalista, es decir, que evoca aquellas épocas de Burguiba. No sé si es un poco reduccionista el pensar en estos dos frentes, porque ella es claramente anti-islamista, no lo esconde, en dos frentes, en uno que quisiera hacer, que pugna o que tiende hacia un presidencialismo más fuerte, que sería este del partido de Esturiano, libre de Abir Musi, y por otra parte una fuerza más, digamos, parlamentarista, que podrían ser los islamistas y algunas otras fuerzas. Pero esto quizás lo podemos desarrollar dentro de lo que es la siguiente pregunta, que es, en concreto, cómo ha sido el camino de Nahda, de los islamistas en el plano local, y también, al haber sido gobierno, digamos, el impacto en otras fuerzas islamistas de la región, y en la percepción que desde Occidente se tiene del islamismo. Porque bien se habló sobre las influencias de los hermanos musulmanes sobre al-Nahda, pero es cierto que al evolucionar al-Nahda una vez en el gobierno, creo que también el impacto de al-Nahda sobre otras fuerzas islamistas, como podrían ser los hermanos musulmanes u otros, ha sido importante. Sergio, a ver si tú nos puedes hacer un recorrido, una apreciación sobre este camino de al-Nahda. Una cosa que sí que creo que debemos puntualizar es que Abir Muzi, en la actualidad, fundamenta su estrategia en dos pilares. Uno, esta beatificación, de alguna manera, o santificación de los presidentes, de los líderes, de aquellos hombres con sentimiento de Estado, con altura de miras, y de alguna manera, pues, sacralizar aquello que fue bueno e intentar borrar todo aquello perteneciente a la parte más autoritaria, a la represión, a las torturas, por supuesto, a los problemas en la economía del país, etcétera, etcétera. Por un lado, pero por otro, conocedora también de las razones que han hecho, de alguna manera, implosionar Nietzsche de Túnez y fragmentar todo aquel consenso que se construyó entre laicos, más o menos liberales, socialistas, incluso izquierdistas radicales, que consiguió, de alguna manera, federar la figura de Beyka y Tsebsi, y que se rompió en pedazos cuando traicionaron su promesa de no pactar con los islamistas. Algo que, de alguna manera, está teniendo lugar en algunas comisiones también, de parte del partido, el otro gran partido ahora mismo, otro que nada, que sería Calptunes, ¿de acuerdo? Y sobre ello está fundamentando la construcción de la mayor parte de sus apariciones en la Asamblea. Nosotros nunca pactaremos con los islamistas, ellos son el problema de... uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad tunecina. ¿Qué podemos decir de el Najda? El Najda es un partido que ha evolucionado no solo... un partido político que ha evolucionado no solo en estos últimos diez años, sino que por la historia propia que ha sufrido el partido y los diferentes puntos de inflexión a los que se ha tenido que enfrentar, pues ha tenido diferentes etapas muy marcadas, desde el trabajo con las clases más bajas, muy típico de aquellas hermandades cercanas o de aquellos ramas con mayores o menores lazos con la hermandad musulmana, pasando por un exilio de la mayor parte o prisión de la mayor parte de sus líderes, una refundación política a medio camino entre el exilio y la persecución de aquellos que se quedaban, la restitución mediante empleos públicos tras la revolución, en fin, de algunas de las afrentas y de los crímenes contra ellos se había realizado, la llegada al poder en la que por supuesto se convierten o se cometen muchísimos errores, puesto que, como decíamos, la mayor parte de sus líderes provenían del exilio, de prisión, de contextos realmente distantes, había cuenta el paso del tiempo con la realidad, el día a día de la sociedad tunecina y evidentemente cometieron muchísimos errores. Es cierto es también que hay que pagar justo crédito por aquellos logros de los que también ha formado parte en nada como fue la presidencia del gobierno durante el cual se redactó la constitución y la construcción de consensos para alcanzar una de las constituciones descrita o calificada por muchos como una constitución realmente progresista no sólo para los niveles de exigencia de la región MENA, por supuesto, la alternancia y la participación en diferentes gobiernos de coalición. Es cierto que tiene partes más oscuras, como hablaba anteriormente Miguel, estos pactos tácitos con el establishment tunecino que de cuando en cuando aparecen en forma de casos de corrupción, de alguna manera, ellos han participado, también participan actualmente de aquel tipo de estado que tanto criticaban y, en fin, ese tú me cubres a mí y yo te cubro a ti que cada dos por tres, por supuesto, tiene como resultado bloqueos o crisis institucionales y políticas. Es cierto también que ha evolucionado en su forma de entender la política ha aceptado finartículos de la Constitución con los cuales me cuesta imaginar que otras ramas de los hermanos musulmanes comulgarían como que el Corán y la Sunna no sean la única o la principal fuente de inspiración de los textos jurídicos de mayor peso en el Estado, la no existencia de la poliginia, en fin, muchísimos aspectos que realmente convierten a nada en un fenómeno a estudiar. De hecho, preguntabas también por su impacto en Occidente, yo creo que no se le ha prestado quizá la atención que debería o que realmente sigue pesando más en nuestra forma de leer la región la idea del islamista simplemente con una barba y excesivamente pío con imposibilidad por su naturaleza de aceptar la democracia tal cual nosotros la comprendemos y la realidad generalizando que no está de todo bien es que el islamismo no es monolítico, está repleto de matices dentro del mismo país, coexisten diferentes ramas dentro de la misma región, hay enormes enemistades, no solo egos extóricos, en fin, una situación mucho más compleja de lo que quizá podemos ahora mismo explicar, sí. No sé si tienes algo sobre esto que añadir, Miguel. creo realmente que Sergio ha planteado muy bien lo que ha sido la evolución de Najda, lo que es cierto es que Najda es un movimiento que ha demostrado tener una, ser capaz de adoptar posiciones pragmáticas, quizás muy impulsadas desde el liderazgo de Rashid Ghanoushi, pero también es cierto que si en el año 2011 Najda representaba de alguna forma o encarnaba y por eso ganó las elecciones un movimiento que se alineaba con las expectativas de cambio y de ruptura con el periodo anterior y con el estatus quo que había prevalecido, sí que es cierto, lo que sí que es cierto es que desde entonces el partido y sobre todo a partir de lo que ocurrió en Egipto en el año 2013 y del clima de polarización política que sacudió al país tal asesinato de dos dirigentes de izquierda en el año 2013 etcétera, pues lo que sí que es cierto es que el partido ha tratado, ha apostado por intentar preservar su posición dentro del sistema y ese elemento es el que de alguna forma le ha hecho perder una parte importante de su electorado si comparamos el número de votos que alcanzó en Najda que sigue siendo en las elecciones de 2019 fue el partido más votado pero si comparamos el número de votos que tuvo el año 2019 en comparación con el año 2011 vemos que ha perdido cerca de un millón de votos ese desgaste aunque es un partido organizado estructurado en el que hay debate interno y de hecho pues hoy precisamente hay un grupo de militantes y de diputados de Najda que abiertamente han cuestionado pues que Rashid Ghanoushi pueda seguir al frente del partido en el próximo congreso en ese desgaste al que me refería yo creo que sin duda ha tenido un impacto muy importante esa apuesta por ese convencimiento de que para preservar la posición en el sistema y evitar un retorno a esa terrible represión que el movimiento sufrió durante el periodo venalista es necesario no ejercer el poder en solitario y con una vocación como de la misma forma en la que los hermanos musulmanes lo hicieron en Egipto sino compartir ese poder con otras fuerzas políticas es ahí donde se fundamenta ese acuerdo ese consenso con Nidatúnez esa reivindicación siempre de los gobiernos de unidad nacional o incluso la alianza que ahora nada pero también otro movimiento también muy conservador como como Alcarama están estableciendo con pues de alguna forma ese partido que es Calva Túnez al que se refería Sergio que en el actual mapa político tunecino pues también enlaza con algunas élites del pasado venalista y burguivista yo quisiera bueno es curioso porque mientras hablabais de las características de Anahda versus otros digamos movimientos islamísticas de la región realmente destaca por creo por una capacidad de aprendizaje y por tener una flexibilidad o por lo menos mucho menos rigidez que otros partidos quizás por la formación de sus líderes de sus cuadros que quizás también han estado expuestos en sus distintos exilios o recorridos a distintas corrientes de pensamiento y a tener que quizás que adaptarse no sé si tienen una mayor capacidad de adaptabilidad que otros movimientos debido a esa formación que han tenido sus principales líderes pero quizás enlazando con también el tema de Abir Musi y del propio presidente Caes Saeed y es una pregunta quizás menos política y más sociológica yo quería preguntarles aunque hemos abordado el hecho de que estas figuras independientes puedan llegar al poder pero la pregunta es ¿por qué Túnez es terreno fértil para estas figuras independientes que realmente se desmarca de otros países de la región donde ya sea por clientelismo o por los clanes y las familias políticas tan arraigados por no hablar ya del sectarismo en países pienso yo como Irak o el Líbano que desde luego no suelen dar margen para que gente de otro color político o de otro apellido lleguen a estas posiciones tan importantes no mismo dentro de un partido como nada creo que hay una diversidad que no existe dentro de otros movimientos ¿por qué Túnez es este terreno fértil para digamos figuras independientes o que no necesariamente pertenecen a clanes políticos? Sergio Sí por supuesto estaba esperando que cedieses la palabra Karim bueno hay muchas respuestas y algunas de ellas las has dado tú desde luego lo principal que permite la aparición de figuras inesperadas o de corto recorrido en la política o en otros sectores es la calidad democrática actual de Túnez que permite la libertad de expresión que permite llevar a cabo una campaña política a cualquiera o a casi cualquiera cumpla unos requisitos mínimos y la alternancia de poder que también pues acaba permitiendo que aparezcan nuevos partidos nuevos líderes etcétera creo que la palabra líderes en el mundo árabe resuena con fuerza una de las razones que posiblemente hayan hecho que Túnez no tenga ahora mismo y creo que es algo relativamente positivo un gran líder esta persona de acuerdo que aquellos pueblos pues con un sentimiento todavía o con un arraigo del paternalismo siguen teniendo es que en fin la represión política y la prohibición de partidos que hubo durante muchos años hizo que no hubiese prácticamente que fuese el terreno político tunecino en 2011 fue prácticamente un erial algunos de ellos es cierto existían algunas figuras en el socialismo de TACATOL algunas figuras que han emanado de la sociedad civil pero que en un sistema como el tunecino el que se han tenido que tejer consensos muy complejos y alianzas muy complejas se han ido quemando esto ha permitido también la aparición de un populismo que hace que la posibilidad de que se vote o que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales deba elegirse entre un magnate de los medios de comunicación con un dudoso origen de su fortuna y un personaje que no había tenido vida pública otra que la aparición en platos de televisión durante un periodo relativamente limitado de tiempo para comentar a modo de tertuliano pues como estaba trabajando la asamblea constituyente no sé si Miguel a lo mejor puede aportar algo más pero realmente creo que esas son las dos tres claves Sí coincido con lo que planteas con lo que planteas Sergio y en el caso de Túnez creo que también lo que nos encontramos es con pues después de esa experiencia penalista en la que aunque como mencionabas hubo algunos partidos tolerados de hecho hubo un sistema de pluralismo autoritario o sea se reservaba una pequeña cuota en el parlamento para los partidos que no hubieran sacado ningún escaño para asegurar pues ese carácter multicolor pero sin mucha capacidad de influencia y por lo tanto con un claro desprestigio para las opciones políticas que se prestaron a ese juego cuando cae Ben Ali y es disuelto el antiguo partido único no único porque mayoritario si queremos dominante el RCD lo que se produce es un verdadero vacío es cierto es cierto que el propio Ben Ali se había apoyado en el partido en el RCD como partido de estado si queremos así decirlo pero también es cierto que su gestión del estado se había basado en las redes más de tipo familiar de tipo clientelar vinculado a un núcleo bastante reducido que no siempre coincidían con las del partido la ausencia la facilidad con la que surgen diferentes opciones políticas ninguna de ellas con un liderazgo claro yo creo que es precisamente el reflejo también de un sistema parlamentario que es muy de carácter representativo que facilita que favorece la atomización del campo político y que hace que haya un número de partidos políticos presentes en los diferentes parlamentos que ha sido muy elevado con un grado de rotación muy elevado o una volatilidad muy fuerte el caso de Nida Atunes donde ahí sí que había un líder una figura patriarcal como la de Sergi pues tras su fallecimiento el partido que había ganado las elecciones el año 2014 aglutinando a esos sectores que mencionaba Sergio anteriormente muy variados básicamente con un proyecto anti islamista que es el que aglutinaba a los antiguos sectores burguesistas venalistas incluso fuerzas izquierdas liberales y seculares pues en las elecciones de 2019 apenas obtiene un 3% de los votos en Naga es el partido con mayor estructura que mejor ha resistido a pesar de una erosión y de un desgaste fuerte en estas últimas elecciones del año 2019 seis de los partidos que han obtenido representación parlamentaria habían sido creados ese mismo ese mismo año lo cual lo que demuestra es que hay pues eso una falta una falta un déficit de estructuras de partidos políticos con unas estructuras organizativas y con unos proyectos definidos y claros y todo ello contribuye sin lugar a dudas a la desafección esa desafección hace no solamente que surjan esas figuras populistas a las que Sergio hacía referencia y tú también Karim de las que ya hemos hablado incluso en el caso de Nabil Karagui ese empresario vinculado al venalismo propietario de una cadena de televisión Nesma Televisión que se sirvió de esa plataforma para intentar ser elegido presidente de la república y que creó ese partido Calv Túnez de alguna forma para intentar protegerse ante la persecución que la justicia le estaba realizando por delitos vinculados con el blanqueo de capitales etcétera con ese proyecto populista pero además de esas figuras que son capaces de aprovechar ese contexto que he descrito anteriormente esa desafección es también presente es también visible en el respaldo que tiene muchas veces listas independientes anónimas el caso de las elecciones municipales es muy interesante porque más allá de los partidos políticos si agregamos las listas independientes que concurrieron a las diferentes municipalidades del país el número de votos que estas tuvieron fue superior al del resto de partidos políticos que concurrían yo me quedaría aquí pues vamos a dejar esta atomización política para hablar ahora un poco del vecino o la vecina un país que preocupa mucho del que se habló hace una semana en este mismo espacio en el canal de Casa Árabe sobre geoestrategia y se trata de Libia ya hemos hablado de digamos de la inestabilidad que representa este país para la región también para el Mediterráneo Norte para España pero desde luego para Túnez y muchísimo más tiene fronteras tiene estos problemas de seguridad de los que hablaba Sergio y además a los que se suma el tema del extremismo del contrabando y el complejísimo tema migratorio Sergio ¿cómo gestiona Túnez esta difícil vecindad? bueno Túnez gestiona o sigue intentando gestionar la frontera Libia y sus relaciones con el vecino de la manera que puede Libia supone una pequeña crisis económica porque el sur del país es enormemente dependiente por vía del contrabando pero no solo debemos recordar que hasta 2010 Libia era un país que importaba mano de obra y el contingente tunecino era realmente vasto entre 80 y 100 mil tunecinos nacionales tunecinos desarrollaban actividades principalmente en el sector médico de importación exportación impuestos en fin que permitía a Túnez una mayor entrada de divisas asimismo tenemos el problema del contrabando para añadir a de alguna manera a la lista de lo económico hay ciudades enteras como Pengardén donde a falta de otra alternativa el estado ni siquiera a día de hoy se puede permitir perseguir el contrabando como debería porque es fuente de ingresos de una comunidad realmente hambre ya fuese por medio de la gasolina la venta de carburantes que en Libia son realmente mucho más económicos que en Túnez pero no solo existe históricamente existen tribus a ambos lados de la frontera de la misma manera que existen también entre la frontera Libia y Egipcia que se dedican al contrabando de bienes subvencionados por el estado se toma cereales por ejemplo subvencionados en Túnez y se venden en Libia y el camino opuesto se hace con utensilios tecnológicos o con oro que tiene un precio menor en Libia en fin para que el viaje salga rentable por supuesto es importante mencionar que el otro pilar al que afecta enormemente la inestabilidad en Libia es la seguridad en Túnez de hecho hay varios periodos que realmente merecen una pausa y una explicación especial porque las guerras no siempre han tenido la misma intensidad en Libia y se han abierto periodos en los que realmente no se sabía por las dificultades intrínsecas de una frontera realmente extensa y muy poco poblada difícil de controlar no se sabía qué personas estaban desplazándose a Libia para a partir de la república vecina de Libia emprender o continuar un viaje y estoy hablando de radicales con intención de unirse a grupos terroristas en otros sitios o continuar su actividad en Libia mientras que otros periodos relativamente o con contactos institucionales reales entre ambos gobiernos sí que al menos se ha podido saber que gente salía con al menos un pasaporte desde la entrada en el juego de Estados Unidos proporcionando al menos o construyendo parte proporcionando mejor dicho utensilios tecnológicos para mejorar el control de una frontera como decíamos anteriormente muy compleja lo cierto es que al menos existe un control relativamente bueno de quien atraviesa esta frontera se puede permitir a aquellos contrabandistas pero se evita que tanto escaramuzas acaben digamos empiecen en Libia y acaben en territorio tunecino como que haya un descontrol en el flujo de combatientes que intentan unirse pues a insurgencias islamistas en Libia o que tomen Libia como base para desplazarse a otros lugares pero ciertamente un país en el que no existe control absoluto en el que existen dos gobiernos han llegado a coexistir tres en el cual incluso desde Europa se apoya a unas u otras partes no existe a día de hoy consenso sobre si la intervención de 2011 fue acertada pues en fin evidentemente constituye un problema mayor para una democracia emergente como es la tunecina no solo Libia es cierto que ahora mismo no tiene la mejor coyuntura regional y Argelia tampoco en fin resulta de ayuda finalmente habría que hablar del impacto de la COVID-19 estamos inmersos todos en esta crisis que ha durado desde luego desde principios de este 2020 parece que no es Túnez un país tan afectado como de hecho el resto del norte de África tampoco lo es sobre todo si lo comparamos con cifras en otros continentes incluyendo el europeo por ejemplo en las estadísticas de la Unión Africana Túnez tendría unos 7600 casos confirmados y solo 123 muertes asociadas al virus pero al igual que otros países que dependen del turismo sin duda esto representa un golpe muy duro para su economía Miguel ¿cómo ves tú este impacto? tiene razón el impacto en términos sanitarios hasta ahora ahora comienza una segunda oleada no solamente en España y en otros países europeos sino también en el norte de África pues hasta ahora el impacto sanitario ha sido como decías limitado si durante la primavera el número de fallecidos fue 50 ahora nos encontramos que después de la reapertura de las fronteras en verano aumentó un poquito y estas últimas cifras que mencionabas el 123 muestran que hay una tendencia al alza pero más allá de ese impacto sanitario que ha sido contenido en gran medida yo creo que también gracias a medidas tomadas rápidamente de forma preventiva y también a una gestión sanitaria eficaz más eficaz que en otros países vecinos como Argelia claramente y también como Marruecos lo cierto es que en todos estos países y en otros muchos o en casi todos las consecuencias de la pandemia se van a medir en el medio y en el largo plazo en el ámbito económico y social en la medida que van a exacerbar pues unas tensiones que como ya hemos mencionado en el caso de Túnez no habían sido resueltas en una transición que había priorizado los aspectos políticos e institucionales sin abordar pues atajar las desigualdades entre regiones y las diferencias entre unas zonas del país la zona costera más desarrollada y las regiones del interior y la frontera con Libia y Argelia mucho menos desarrollada la situación económica se va a deteriorar y el nuevo gobierno al que hacíamos mención pues tenderá el reto de afrontar pues la caída de los ingresos procedentes del turismo que se estima pues en un 60% todo ello unido a un aumento del gasto social Túnez de forma mucho más limitada que otros países pero también trató de poner o ha tratado de poner en marcha un cierto escudo un escudo social todo ello ha contribuido a aumentar el endeudamiento exterior todo la interrupción de la actividad económica ha afectado al empleo formal y también al empleo informal incluso al contrabando también al que se refería antes Sergio por las dificultades en el cierre de las fronteras con Argelia y con Libia no lo ha impedido pero sí lo ha afectado y todo ello de alguna forma hace que las estimaciones para el producto interior bruto de la caída del producto interior bruto pues sea este año pues bastante 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 elevado algunas fuentes algunas estimaciones hablan de cerca de un 6% lo que sí que es cierto es que todas esas medidas de protección social puestas en marcha por el estado tunecino y por el gobierno tunecino lo que han hecho es aflorar o tratar de forma más clara el número de ciudadanos que se encuentran en una situación vulnerable y que de una forma u otra han tratado de acceder a esas medidas de emergencia a las que me refería y si analizamos pues todos esos todos esos esos proyectos y eso de ayuda a la población más desfavorecida pues nos muestran que un 30% de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad severa o muy severa en términos de integración económica y social lo cual pues es una asignatura pendiente y que posiblemente pueda verse agravada si las cosas si la COVID continúa pues otro otro reto más para este pequeño país bien estamos llegando ya casi al final de esta mesa redonda virtual una mesa redonda que hemos titulado Túnez y el reacomodo de sus fuerzas políticas sin duda nos hemos concentrado mucho en estas en este reacomodo y en estas fuerzas políticas yo quisiera agradecer tanto a Sergio Altuna Galán como a Miguel Hernando de la Ramendi su participación sus contribuciones es cierto que el día de hoy Casa Árabe ha fracasado en su equilibrio de género pero desde luego es porque también siempre buscamos a expertos de primer nivel que hablen en nuestro idioma y Sergio y Miguel desde luego destacan por su nivel de conocimiento y de capacidad de comunicación así que nuevamente muchísimas gracias yo creo que también quisiera antes de despedirnos pues cederles una última oportunidad para hablarnos de de alguna quizás de alguna variable a la que hubiese que que hubiese que prestarle atención particularmente alguna de las que hayamos analizado o también alguna de las que nos hayamos dejado fuera quizás la intervención internacional o la ayuda extranjera no lo sé os voy a dejar ahí a vosotros un espacio yo simplemente quisiera mencionar perdón que aunque se ha mencionado el tema de la libertad de expresión perdón lo ha mencionado Sergio sin duda es uno de los países que creo yo que ha logrado garantizar por lo menos a sus ciudadanos una serie de una apertura o una diversidad de fuentes para que los tunecinos y las tunecinas no se polaricen de una forma tan virulenta como en otras en otras sociedades quizás también sea por esta voluntad de diálogo que existe en el país por un nivel de educación o de alfabetización dentro también de un país que no tiene una demografía apabullante como es el caso de Egipto por ejemplo o bueno porque no es una sociedad tan militarizada y que no ha pasado por una guerra civil como el caso de Argelia pero de alguna forma está creo yo que hay un en los medios en la libertad de expresión que hay en este país no sé si lo estoy idealizando pero también es importante o es un elemento muy importante a la hora de entender esta transición de la que hemos hablado pues sin más les dejo un minutillo más o menos a cada uno si quieres empezar Sergio si claro el minuto de oro bueno a riesgo de sonar reiterativo creo que pues preguntando preguntas por qué tema va a marcar la agenda en lo que resta de año ciertamente creo que va a ser la evolución de la pandemia y el impacto económico que tenga creo que esto podría exacerbar y poner de manifiesto las desigualdades tanto económicas como sociales de las cuales ya hemos hablado y podría pues en fin generar mayor inestabilidad incluso brotes de violencia o manifestaciones que terminasen pues de de alguna manera de poner contra la pared de nuevo al nuevo gobierno creo que eso será lo que más marque la agenda muy bien Miguel coincido con Sergio creo que los aspectos sociales y económicos exacerbados las dificultades por la situación de la pandemia sanitaria pues van a abarcar la agenda en los próximos meses con un gobierno recién elegido de carácter tecnocrático pero sin el respaldo claro del presidente de la república y sin una base parlamentaria también sólida que le permita pues acometer una gestión eficaz con la que dar respuesta al deterioro de esa situación social que si miramos las cifras simplemente durante el mes de julio el foro de derechos económicos sociales de Túnez identificó 798 protestas colectivas vinculadas pues a cuestiones básicas como el acceso a servicios públicos como el agua la demanda de empleo local o la demanda de que la actividad los beneficios de la actividad económica en la producción de fosfatos o de hidrocarburos también revierta en las zonas en donde esa actividad esa actividad se produce creo que la elaboración de la ley de finanzas para el próximo año y sobre todo también las negociaciones que están pendientes con el Fondo Monetario Internacional van a marcar la agenda en un contexto económico y social que como decía Sergio y tú también Karim pues puede seguir deteriorándose si se confirma esta segunda oleada del COVID-19 pues muchísimas gracias a Miguel Hernando de la Ramendi y a Sergio Altuna Galán por acompañarnos en este en este debate sobre Túnez y el reacomodo de sus fuerzas políticas sin duda estaremos pues siguiendo de cerca a este a este país del norte de África que nos interesa mucho pues no solo por digamos su valor como pionero en muchas de estos avances en la región pero también por su cercanía por la sociedad civil también de este país que también representa desde luego una esperanza y que suma en la diversidad del mundo árabe que nos ocupa en esta institución recordaros o invitaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales también podéis seguir a Sergio y a Miguel en sus en Twitter que están siempre tienen algo interesante que añadir análisis también y reflejan desde luego también a esta comunidad de académicos de los think tanks que contribuyen y que alimentan nuestro análisis y nuestras y nuestras reflexiones recordar también que nuestros otros nuestras mesas redondas siempre están en el canal de YouTube de Casa Árabe y que nuestra página web de Casa Árabe también os podéis informar sobre las actividades venideras tanto en temas políticos y de actualidad como también en nuestra muy activa panorama cultural así que pues les agradezco mucho y hasta muy pronto chau 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 Gracias.